Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Conversando. A la persona que está aquí, la conocí yo en una reunión, una especie de fiesta en el cumpleaños de Ronaldo Toledo en casa de una amiga de él, yo llegué tarde, llegué como a las 11 y 20 y de manera casual me senté al lado de ella y conversando poco a poco lentamente a mí me impresionó un poco el grado de libertad que ella tenía, tranquila y pausadamente al hablar, lo digo en serio, en un momento en el cual yo sentí que volaba, ella, por si acaso, y volaba sanamente además porque estaba tomando una Coca-Cola y en eso le pregunté ¿a qué te dedicas? y me dice a la fotografía a Elgio y empezó una conversación que no ha acabado y quedamos en tomar un café y aquí estamos en la Mula TV tomando este café de manera que estoy muy contento y muy feliz de tenerla aquí. ¿Quién es Evelyn Merino Reina? y ¿por qué el invitado? además de que me cayó bien, que estuvimos conversando en esa reunión, es quizá, en mi opinión, una de las futuras más grandes promotoras del Perú. se dedica a volar en parapente, en avioneta, en helicóptero, en todo lo que pueda volar y a fotografiar el Perú desde un ángulo absolutamente inédito y ahora resulta que las fotos del Perú están dando la vuelta al mundo y es ella, una chica inteligente, arquitecta, audaz, sagaz, sin duda muy sagaz, la que está vendiendo, entre comillas, a nivel de marca, la marca Perú, valga la redundancia desde lo ecológico, desde lo natural, desde lo distinto, desde lo pasional y desde lo ecológico desde lo medioambiental, por decirlo. Seguramente Evelyn terminará en África o sabe Dios por dónde y yo he querido conversar antes de que se haga famosa con ella, aquí en Conversando. Evelyn, bienvenida primero. Gracias, gracias. ¿Qué tal introducción? ¿Pero es verdad o no? Bueno, un poquito, un poquito de cosas. Ya, ok, muy bien. Dime, ¿de niña tú qué querías ser? De niña, yo quería ser astronauta. Astronauta, yo también. Sí, es el clásico de todos. ¿Y qué fantasías tenías como astronauta futura? Ir lo más lejos. Ir lo más lejos posible, ver, descubrir. Ya, y eso tiene, ese ver, descubrir, es estar en el cielo o arriba, o más allá del arriba, no lo sé, cómo lo sientas. ¿Tiene algo que ver con tu actual ocupación y trabajo? Bueno, en realidad, ahora que me lo preguntas, porque es algo que no me había ni siquiera preguntado yo desde hace años qué quería ser, creo que sí, tiene todo que ver, todo que ver, estar haciendo lo que mi instinto quería hacer desde niña, ¿no? Bueno, ¿y qué se siente volar en el aire? Pero antes que me respondas, le voy a pedir a Lucho, Lucho, ¿podemos pasar el video del mosquito? Quiero que la vean en otra faceta. El mosquito volando, encima, solo ella sabe de dónde. Por Asia. Por Asia. Y a eso se dedica, a volar, volar y volar. Yo quiero decirles que le mandé un email hace como dos semanas para invitar a la entrevista y de pronto recibió un, espérate un ratito, entonces le dije, ¿dónde estás? Volando. Y me dijo, ya, terminé de tomar la foto. Ok, y me dijo, entrevista aceptada. Bueno, cuéntanos, ¿cómo así se te ocurrió dedicarte a este tipo de actividad, la fotografía de Lucho? ¿Qué te ocurrió? Bueno, en realidad fue todo a partir de un vuelo que tuve en Parapente, en expedir una experiencia maravillosa en la Costa Verde. Bueno, las casualidades creo que no existen, pero ese primer vuelo que hice en Parapente lo hice con cámara en mano, entonces un poco registré algunas cosas, unos 10 minutos de vuelo que fue lo que duró y cuando vi las imágenes me di cuenta del poder que tenía el tema aéreo y así fue que me introduje, nunca más dejé de volar y nunca más dejé de volar con cámara en mano tampoco. ¿Y no te dio miedo volar en Parapente? Sí, sí, me dio un montón de miedo, de hecho justo aterrizando se me agarraron un par de lágrimas, del susto, porque además siempre le he tenido miedo a las alturas. ¿Ah, sí? No parece, ¿no? Sí, irónicamente, pero en realidad lo que hicimos justo bajando con el piloto que me vio así me dijo, mira, en realidad tenemos que volar otra vez ahorita o vas a seguir conmigo. Entonces le dije ya, subimos, volvimos a volar y poco a poco se me fue yendo el miedo, ¿no? En realidad las ganas de fotografiar eran más que miedo. ¿Y tú fuiste porque querías fotografiar, porque querías tener experiencia en Parapente? No, en realidad este amigo, yo acabo de llegar a regresar de Europa, había vivido en Europa dos años y este amigo me dijo, mira, Edelin, ahora estoy volando Parapente, es increíble y quiero compartir esa experiencia contigo. Ven y trae tu cámara. ¿Y qué se siente de arriba? Bueno, arriba se siente, te sientes como un observador, ¿no? Te sientes un poco alejado, sientes mucha paz, no sientes ruido, no sientes bulla, no sientes contaminación. ¿Se siente el viento? Se siente, depende de qué hueles, pero sí, se siente el viento. Se siente el viento. ¿Y no te da este... ¿Vértigo? Sí. En Parapente no, ¿no? Que fue perfecto para introducirme un poco. ¿Y por qué? Porque en realidad sientes como si estuvieras en esta silla y luego empiezas a suspenderte, ¿no? O sea, es flotar. ¿Tampoco te provocó cerrar los ojos, no eso? No. Dime, ¿y cuando hablabas con tu instructor, te podías comunicar o no se escuchaba? Un poco gritando, ¿no? Un poco gritando. Pero sí te escuchas. ¿Y no tenías la fantasía de qué pasa si se te cae la cámara? Eh, la tenía bien amarrada, pero sí se me han caído algunas cositas en vuelos. No te creo, ¿qué sí te ha caído? Baterías de la cámara, tarjetas de memoria. ¿Y qué haces después? ¿Vas a recuperarla a la zona o no? Eh, no, las he perdido todas. ¿Las has perdido todas? Felizmente han sido siempre en zonas de escampas y sin herir a nadie. Ya. Bueno, parapente es una primera forma de volar para ti. Sí. Luego viene el mosquito. Luego del parapente fue el paramotor. ¿Qué es eso? Es el parapente con un hélice atrás, con un motor. Ah, qué interesante. Entonces, un poco comencé... Pero ahí estás sola. No, ahí también tengo un piloto. Ya. O sea, generalmente cualquier cosa, cualquier aeronave tiene que tener un piloto. Ya. Yo quiero fotografiar. Ya. Pero bueno, el primer proyecto que hice en paramotor fue un registro sobre el distrito de San Isidro desde el aire. ¿Lo hiciste por encargo o por qué quisiste? Por encargo. Y para poder hacer San Isidro ya necesitaba otra aeronave. No conocía ninguna otra forma de volar. Entonces, estos parapentistas... Tienen su motorcito. ¿Y eso a cuánto va? ¿A 20 kilómetros? No sé, la verdad. Pero no hay que ir muy rápido, ¿no? Porque si no el parapente se queda por atrás. También depende del viento. Si estás en contra del viento, por favor. Pero... No, no es muy rápido. ¿Luego? Luego ya me empezó a dar un poco más de curiosidad. Me quise meter un poco más a la ciudad. Y volé en avioneta. ¿En avioneta de verdad? Sí. En una Cessna T-41. ¿Qué es eso? Que es un modelo avioneta. Son de la FAB con las que vuelo, ¿no? Ya. Tienen una escuela de aviación civil. Ya. Y con ellos logré hacer un convenio y... ¿Y cómo los conectaste? A través de un amigo que era piloto en la FAB. Y me dijo, mira, ahí está esta escuela, que se llama DASI. Y conozco a la persona encargada. Entonces quizá puedan hacer un convenio. Y efectivamente nos juntamos. Le conté lo que hacía. ¿Entre tu institución, que es Lima a...? Lima más arriba es un proyecto, ¿no? Mi estudio se llama BizArt. ¿Cómo? BizArt Fotografía. Y en realidad lo que hicimos fue... Yo les hice mucho registro de imágenes a ellos. Y en general les cambié todo el tema y la imagen de la escuela. Y a cambio ellos me daban horas de vuelo, ¿no? Entonces hicimos una buena conexión. No, pero igual siempre seguimos colaborando. Ya. ¿Y después has volado de otro tipo de avión más grande? Después en ultraligero y luego en helicóptero. Pero explícalo. ¿Qué cosa es un ultraligero? Ultraligero es un avión aerodeportivo en realidad. ¿Como el que estaba afuera? Ah, fuera, perdón. Que es como un... Sí, zancudito. Con un motor atrás. Y a mí ese creo que es el aeronave que más me gusta porque tengo libres 180 grados de visibilidad, ¿no? No tengo ningún hélice que se cruce, ninguna rueda, ninguna llanta, nada. Entonces es bastante libre, ¿no? Y estás bien abierto, que es lo que me gusta. ¿Y el helicóptero? Y el helicóptero es genial porque tienes más velocidad, puedes llegar a sitios más rápido, puedes flotar en... Ah, el helicóptero es más rápido, bueno. Puedes flotar un poco donde quieras. Tienes... es bien dinámico, ¿no? ¿Te has soltado de una soga en helicóptero para volar con lo que da? No. Como los Rangers... No, no creo que sea necesario, pero... Pero lo harías. Me encantaría. Ya, bueno. Lo que fue una curiosidad parece que se convirtió después en una actividad en un conjunto de empresas y de personas y de simpatizantes que confluyen en torno a este trabajo. ¿Cuál fue la última foto que has tomado? La última foto que he tomado ha sido una foto del Estadio Nacional. Del Estadio Nacional. Vamos a dejarlo acá, vamos a ir a una pausa y regresamos con Evelyn que, por cierto, vino hoy día en parapente. Ok. Ok. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Poder llenar un espacio dentro de las revistas. 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 Gracias por ver el video. Continuamos con este segundo bloque, está con nosotros Evelyn Merino Reina, estamos hablando de ella y sus viajes, el cielo, las nubes, los vientos, el Perú, visto desde su particular óptica, desde arriba. Entonces continuamos Evelyn y la verdad es que no sé qué preguntar con una persona con tanto bagaje, pero sigamos en el aire. Dime una cosa, ¿es distinto volar en un avión ligero a volar en helicóptero para ti? Sí, definitivamente cada aeronave tiene su particularidad y es bastante distinto, sobre todo por el tipo de visión que tienes con cada uno. Algunos estás mucho más limitado, tienes solamente un lado para fotografiar, entonces el piloto también ahí juega un papel importante. Tiene que saber ponerte en el ángulo exacto, en el momento exacto. Y tú le vas indicando. Le voy indicando, vamos en comunicación normalmente, pero definitivamente hacemos un prevuelo, ¿no? En el que un poco le explico qué es la necesidad y los puntos exactos por los que quiero pasar. Pero tengo ahí algunos pilotos, como José Efio o como el Chino Castillo, que me conocen y más bien ellos ven algo que saben que me interesa y me pasan la voz. Oye Evelyn, acá hay un cementerio, acá hay un... Entonces ya un poco nos vamos conociendo, ¿no? Oye Evelyn, una pregunta un poco tontona, ¿no? Indiscreta, intrusa, pero creo que es necesaria porque aquí estuvo Juan Infantri y hablábamos de la posibilidad de hacer empresa en el Perú. Tu actividad es muy cara. ¿Cómo la financias? Sí, ha sido un tema, la verdad ha sido un tema para mí porque comenzando no tenía yo una meta clara ni un fin claro, ni sabía a dónde me podía llevar esto. Esto. Solamente sentía la necesidad de hacerlo y entonces todos mis ahorros se iban a pagar aeronaves y a probar vuelos de zonas en las que a mí me provocaba volar. Lo cual era además terriblemente contradictorio, ¿no? Porque va a ser muy caro. Es carísimo, sí. Depende en qué vueles también, ¿no? Pero... ¿Cuánto cuesta la hora en Mosquito? En Ultraligero como 300 dólares, en Helicóptero como 2.500 dólares la hora. Va variando, ¿no? Tenía muchos ahorros. Entonces, en realidad trabajaba, ahorraba, pagaba un vuelo y de ahí otra vez, ¿no? Era un poco así. Pero bueno, a través de los años he logrado hacerlo sustentable y ahora ya se ha vuelto, a la misma vez que lo hago de una manera artística, también hay la parte comercial, ¿no? ¿Y tienes un pool de auspiciadores? Los auspiciadores en realidad han sido auspiciadores para el proyecto de Lima más arriba, para la exposición, ¿no? Para la muestra, para el libro que viene. Pero para todo lo demás son empresas privadas, son instituciones, municipalidades. O sea, que a ti te llama una minera y te dice, quiero que mapees este cañón. Exactamente. Y tú te metes al cañón. Exactamente. ¿Cada cuánto tiempo haces eso? Bastante seguido. Depende mucho del clima. Ahora que estamos en invierno, me pone un poco triste. Pero a veces, bueno, en verano haré cuatro vuelos a la semana o tres vuelos a la semana. Depende, depende, ¿no? Y en invierno apenas sale el sol. Generalmente el día que sale el sol tengo algo pendiente que hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pendientes tienes? Ahorita, ahorita el cono norte es un tema ya del proyecto. Hay un par de zonas ahí que quisiera volver a sobrevolar. Ventanilla, Puente Piedra, toda esa zona se me ha quedado un poquito abandonada. Incompleto. Incompleto. Pero, bueno, ese es un pendiente que tengo, ¿no? Bueno, pero no sé si estás hablando de un libro y de tus exposiciones. Y yo me he enterado, porque entré al internet anoche, sobre la medianoche, de que tú estás exponiendo en el Parque Sinchirroca. Sí. Cuéntanos eso. Y que la gente se ha reunido con un grande banderón y ha dicho, queremos un mes más. Sí, sí, fue genial. Ya. En realidad es una exposición que son una pequeña cantidad de imágenes que son parte del proyecto y del libro, que son 400. 400. Y esta exposición, la idea era un poco rotarla y hacerla itinerante en diferentes zonas de Lima. Comenzó en el Parque de la Exposición y ahorita está en el Parque Sinchirroca. Luego va a pasar por el Huiracocha, por el Parque Huáscar, en el parque, bueno, en diferentes distritos. ¿Con quién estás trabajando eso? Los parques zonales, con Serpar y la Municipalidad de Lima, que me apoyan en el espacio, dándome el espacio. ¿Con Ana Zucchetti? Sí. Ya. Sí. Y en realidad son espacios maravillosos porque va muchísima gente y la gente interactúa mucho en el lugar. Yo voy seguido a registrar a la gente, que sienten con la foto, entrevistar un poquito a las personas ahí. Y es bien interesante la reacción. ¿Cuántas imágenes estás difundiendo? En la exposición son 50. ¿Y la idea es cambiar de fotos en cada exposición o mantener esa 50? No, he mantenido esas 50. Fue muy duro llegar a ese número. La curaduría la hicimos con Jorge Villacorta. Nos ayudó también Henry Mitrani. Y fue todas varias horas de lucha por qué cosas dejábamos de lado y qué cosas valía la pena incluir. Y como es una exposición que va a rotar, había que tener un poco de cada área. Un poco del centro, un poco del sur, un poco del norte. ¿Y tu libro? Bueno, el libro esperemos que salga a principios de año. ¿Ya tiene nombre? Lima más arriba. ¿Ya? Sí. Y bueno, en realidad es una oda a la ciudad, ¿no? Es un poco celebrar la ciudad. Pero son solo fotos, fotos con texto. Es fotografía y tiene texto. Casi todo el proyecto ha estado hecho buscando otras personas que aporten a esto. ¿Quién es el editor del libro? El editor del libro todavía estamos... Tú misma. Sí. Yo estoy editando una parte, ¿no? Pero va a haber otra parte. ¿Los textos los estás escribiendo tú? ¿Son cuentas? No, no, no. ¿Son frases sobre el libro? Toda la parte de textos la ve en Henry Mitrani. Ah, me parece bien. Que él va incluyendo textos de diferentes personas, pero además de él también. Y un poco la idea es tener textos que refieran a las zonas donde he fotografiado, pero que no necesariamente la describan, ¿no? Cosas que aporten. Históricas, temas de sociología, temas de arquitectura, de urbanismo. Todo lo que pueda aportar al proyecto, ¿no? Es un poco eso. Evelyn, ¿qué sientes con este trabajo? ¿Qué siento con este trabajo? Siento que estoy aprendiendo mucho de mi ciudad. Siento que crezco con el proyecto, porque en realidad el proyecto nació con las ganas de yo enamorarme nuevamente en Lima y de aprender cómo la gente se había situado en la geografía, tenía este interés por saber cómo la gente crecía, cómo se comportaban en la ciudad. Así que descubrir eso, realmente he descubierto también cosas en mí, ¿no? De hecho, mientras yo voy cambiando con el tiempo, el tipo de fotografía que hago es distinta, ¿no? ¿Y qué sientes cuando vuelas? Siento libertad. Siento paz. Siento... La verdad es que me siento suspendida en el tiempo. Siento que no existo. ¿Y qué sientes cuando estás arriba y piensas en la tierra? No, no, no pienso. Arriba no pienso. ¿Y cuando estás en tierra y recuerdas que has estado arriba? Solo quiero regresar. Regresar. Sí. Oye, pero debe haber ahí un contacto muy particular con la adrenalina, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Bueno, la adrenalina yo creo que es... Pregunto yo, ¿no será el cuerpo que te está pidiendo volar porque en el fondo estás capturada por la adrenalina? Sí, creo que la adrenalina en realidad es una llave que lo que hace es que te pone en este momento de no pensar, ¿no? De estar estática, de dejar tu mente de lado porque estás en el instante. Entonces, definitivamente, mientras más me permanezca yo en el instante, más en paz estoy. Vamos a pasar una imagen de Evelyn sin adrenalina que siente volando expresado por ella misma. ¿La podemos pasar, Lucho? Luego vamos a una pausa y regresamos. ¡Volá, volá, volá! A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periódico que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos, tercer bloque, Evri, Merino, Reina, aquí en Conversando. ¿Es igual volar sobre la sierra, sobre la ciudad o sobre el mar? No, es muy distinto. ¿Por qué? El factor clima es fundamental. La sierra es un vuelo fuerte, es intenso. Volar sobre el mar, sientes la brisa, ¿no? ¿Qué se siente volar sobre el mar? A ver, te damos unas imágenes del mar. ¿Qué se siente? Cuéntanos. ¡Uf! Se siente adrenalina, se respiro volando en el mar, ¿no? Tienes el factor del mar y de la fuerza de las olas ahí, ¿no? ¡Qué bonito! ¿Qué playa es esta? San Pedro. San Pedro. ¿La música quién escogió? La escogió Mariana Chudy en una edición, ella me hizo la edición de este videíto. Ya, ya, cuéntanos un poquito. ¿Qué sientes cuando vas a ir? Bueno, me siento un ave, ¿no? Me siento un ave, me siento estas aves de un pelícano, ¿no? Que vuelan además a la altura. Esa era un poco la intención, ¿no? Simular el vuelo de un ave. Ya, qué bonito. Qué bonito. ¿Y acá cuántos kilómetros has recorrido en esto? Más o menos. ¿En este vuelo o en el otro ligero? Bueno, habrán sido 50 kilómetros más o menos. ¿50 kilómetros sobre el mar? Sí. Qué maravilla. ¿A qué altura estás? Ahí estoy literalmente a un metro porque incluso las ruedas se mojaron un poco, me salpicó un poco de agua. Estamos en el pismo. Ah, pero tú estás sobre el avión. Estoy sobre el avión. Ah, ¿no estás a la hora? No. Ah, yo pensé que estabas ahí entre las ruedas. No, estoy sobre el avión, sobre el avión siempre. Ya, qué bonito. ¿Cuál es tu mejor, cuál ha sido tu más interesante experiencia en el aire? Y también te voy a preguntar por la más peligrosa. Sí, la más peligrosa sí me la acuerdo. Interesante. Bueno, he tenido un vuelo hace no mucho en Ultraligero con el Chino Castillo, que es mi piloto cabecera. Fue interesante porque hicimos una ruta bastante larga. Fueron cuatro horas de vuelo en los que salimos de San Bartolo, despegamos de San Bartolo, que es donde él tiene el Ultraligero. Y nos fuimos pegados, un poquito pegados, hacia Pachacamac. Entramos por Cineguilla. Luego cruzamos por Manchay, hacia La Molina. Cogimos toda esa zona de La Molina y nos fuimos pegados a Ate. Todo lo que es Puente Piedra, Ventanilla. Aterrizamos en la playa por Ancón, en Santa Rosa. ¿Puedo aterrizar en la arena? ¿Ya ha cambiado tu manera de percibir la vida a partir de este trabajo? Sí, definitivamente. ¿Por ejemplo? Definitivamente. Ahora busco siempre levantar cosas o cosas positivas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo era antes? Mira, llegué a Lima sin querer llegar regañando Lima a la gris, no quiero regresar. ¿Por qué viniste? Vine porque se me venció la visa y fue un poco como que, ay, no quiero regresar a Lima. Y este tipo de vuelos y redescubrir la ciudad y verla tan hermosa fue lo que me hizo cambiar mi punto de vista. Yo lo veo de otra manera, Eveli, ¿no? Yo creo que en realidad tú estabas feliz en Barcelona y no has terminado de aterrizar. No, acá estoy feliz. Estás realmente contenta. Sí. En el Perú. ¿Tu viaje más peligroso? Mi viaje más peligroso fue en la Sierra de Piura. Un vuelo en parapente. ¿En Cañón? Sí, Canchaque, era del pueblo. Habíamos ido, nos había invitado una persona a sobrevolar, era el aniversario de Canchaque y había que despegar de unas montañas y un poco aterrizar. La idea era que la gente del pueblo nos vea y similar, que éramos unos pájaros y que bajábamos del cielo y qué sé yo. ¿Y qué pasó? Pero bueno, era una zona bastante angosta en tema de montañas. Entonces teníamos solamente un lugar de aterrizaje, que era una canchita de fútbol, que era el único lugar despejado que había y nos pasamos el aterrizaje. Entonces luego no encontrábamos dónde aterrizar, había mucha vegetación, muchas rocas. Felizmente estaba con el piloto más loco que he conocido en mi vida y creo que en esos momentos el único que te puede sacar de una emergencia es un piloto loco. Entonces, no había dónde aterrizar. Estabas en avión o en parapente. ¿Pero no podías dar la vuelta? No, por vientos, no tienes cómo subir. La tendencia era ir hacia abajo. Y bueno, hicimos un par de maniobras, me dijo que guarde mi equipo, nunca me había dicho guarda tu cámara y ya para mí eso era, esto se va a poner un poco fuerte. Hizo unas maniobras un poco agresivas y aterrizamos, te juro que un metro y medio por metro y medio. ¿Y no podían aterrizar en una azotea? No, es complicadísimo el parapente. Además no había azoteas, ahí había pura vegetación. ¿Y es la única vez que te has asustado volando? Sí, sí. Generalmente siempre busco la mayor seguridad posible en las aeronaves. Nunca he tenido felizmente emergencias fuertes. Ese ha sido el vuelo más intenso, digamos, peligroso. ¿Y qué pensabas? Nada, ahí no estaba pensando, ahí estaba en el momento en ver si caigo acá, de qué manera caigo, cómo, no, o sea, a ver. ¿Y qué hiciste? ¿Tú decidías con el piloto o lo dejaste al piloto solo manejar la situación? No, lo dejé a él solo manejar la situación, pero ahí un poco que hay que mimetizarse, ¿no? Entonces yo tenía que sentir un poco sus movimientos y ir con él, ¿no? Entonces estarse en el instante ahí, de hecho él también se comunicaba conmigo y me decía creo que vamos a aterrizar ahí o allá, entonces, pero hay que estar en los mismos movimientos que él para que pueda tener mucha más movilidad, ¿no? Tú me contabas, Eviren, que a veces tienes que abrir la puerta del avión y sacas ahí la cabeza. Siempre, nunca vuelo con puerta. O sea que tú vuelas siempre con la puerta abierta. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con el viento ahí? El viento es fuerte, el viento es fuerte y es un factor... ¿No te has enfermado la garganta? No, voy recontra cubierta, tengo como tres capas de ropa, pantalón, maya abajo, gorro... Pero cuéntame, ¿tú tienes que sacar la cabeza? Sí, normalmente voy... ¿Y estás amarrada al avión con arnés? Tengo un arnés en el que amarro todos mis equipos y ese arnés además está amarrado a la aeronave, ¿no? Ya, entonces... Cualquier cosa está bien... ¿Y con el arnés tú te amarras a ti misma también? Me amaro a mí misma, sí. Y nunca te ha sido un cuerpo un poquito de más... No, no, el viento depende en qué vueles, pero el viento no te lo permite, ¿no? Incluso... Ah, porque tú sales y el viento te regresa. Sí. ¡Qué maravilla! Incluso cuando vuelo con teleobjetivo, con teles, ¿no? Y tengo que hacer zoom, por ejemplo, el viento me regresa el zoom a su estado original. Entonces encima es una lucha constante de fuerza para estar manteniendo la distancia que necesito con el objetivo, ¿no? Además de tener el viento contra la cámara. Es bien duro, es bien intenso. No es relajado. ¿Una mejor foto? No sé mejor foto, pero sé la foto que para mí es como un ícono. Es un cementerio de Vía El Salvador. Es una foto que para mí un poco explica el por qué hago el proyecto. Y básicamente es intentar mostrar algo que tiene un concepto preconcebido como es la muerte. Tratar de mostrarlo como una imagen llena de vida, de textura, de color, que rompa un poco con ese esquema, ¿no? Entonces... Parece un cuadro de Viera da Silva. Un montón de cuadraditos todos multicolores, solo que es un gran, gran, gran cementerio. Sí, un poco va por ahí. Transformar. Y se ha ido a esta conversación ya por el plano más personal, pero siempre lúdico, ¿no? Tranquila, no hay problema. Imagínate que la NASA convoca un concurso y cada país puede escoger a tres personas. Y, oh sorpresa, oh deseo, el Perú te escoge a ti y te pregunta, ¿podemos mandar tu nombre a la NASA por si eres escogida para salir a fotografiar la Tierra? ¿Qué dirías? De todas maneras, estoy esperando. De todas maneras. Sí, de todas maneras. Ahora, si además la invitación es para dar la vuelta a la Luna, no alunizar y fotografiar la Luna. De todas maneras. ¿Lo harías? Sí. ¿Y tú serías capaz de irte hasta Marte? Son como diez meses de viaje y de vuelta. Bueno, ahí, con ese tema de tiempos, todo esto es imaginándonos que en realidad el tiempo no pasa, ¿no? Porque tengo un hijo que no me lo despego de mi lado, ¿no? Ya, ya, qué bonito lo que dices. ¿Qué lugares te gustaría conocer, fotografiar? En realidad me gustaría fotografiar todo lo que pueda. ¿África? Sí. ¿Asia? Sí, también Asia, África. ¿Sí? Quisiera empezar por Perú, ¿no? Por todo el país. Y luego ir extendiéndolo. ¿Has pasado por el cañón del Colca? No, todavía no. No conozco Arequipa. Es así un punto que no se va a pasar de este año. Pero además el cañón del Colca, por lo que sé, es un sitio bien peligroso de volar, de sobrevolar. Por lo tanto no irías. Entonces tendría que... habría un análisis que hacer ahí en tema de horarios, épocas, temporadas y aeronave, ¿no? ¿Sabes que ha habido terremoto en Costa Rica? Sí, me ha contado la la audita. Y que ha habido alerta de tsunami. Sí. Imagínate que te llaman, y esto es posible, pues porque hay un avión muy rápido que te lleva, y te dicen, queremos que vayas y filmes el tsunami a 4 metros de altura, o a 5, o a 6, tú sabrás. ¿Lo harías? Sí, claro. ¿Sí? Sí, me parece un registro importante. O sea, que tú te pondrías delante de una ola de 20 metros y lo filmarías. Bueno, si tengo la aeronave esta que tú dices que es rapidísima, y al piloto, sí, claro. Qué maravilla. Sí, hay cosas que creo que son importantes siempre registradas. ¿Qué deportes has hecho de chica? Deportes todos. He pasado por muchísimos deportes. ¿Has jugado fútbol? Sí, siempre me ha encantado. ¿Tambla jaboyana? Eso hasta ahora lo hago, me encanta. Me encanta. Otra pasión. Cuéntame más, cuéntame más. Hockey, sobre césped, he jugado también. ¿Patinaje sobre hielo? No. Ahí lo he hecho. Eso no he hecho. Pero bueno, tenis, un poco de todo, ¿no? Me gustan muchísimo los deportes. Bien. Muchísimo. Vamos a ir a una pausa, pasa un video de Evelyn, y luego viene un cuarto bloque, en el cual vamos a hablar ya de ella como persona, como creativa, como fotógrafa, dejando ya de lado el plano profesional. ¡Gracias! 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 Me gusta la revista Poder por la calidad, de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. ¡Gracias! 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 Nosotros intentaré con mi hijo ¿no? Eso es un poco todo. Te voy a pedir que pises una imagen. ¡Ya! ¿Qué estas pensando? ¿Lo puedes describir? ¡Sí! ¡Then creces, azul, frío, con espuma... un poco de eso! ¿Es una ola? Es una ola. ¿Te gusta el mar? Me encanta el mar. ¿Te bañas mucho en el mar en el verano? ¿Te gusta ir a la playa? Sí, me gusta la playa. Me gusta la playa, pero en realidad cuando voy a la playa a correr. Me gusta, sí, por la luz, sobre todo. Por la luz, por el brillo, por todo. Sí. ¿Y en Barcelona ibas a la playa? No mucho, sí fui un poco a la playa, pero en Barcelona estaba un poco más viajando, un poco más enfocada en aprender fotografía, porque la aprendí ahí. Ahora, en el mar, normalmente hay pescados, también hay gaviotas, pájaros, pelícanos, etc. Si te preguntaran a ti qué animal quisieras ser, ¿qué contestarías? Un ave. Sí, sin duda, no tenía la menor duda. Pero digo, ¿algún ave en particular? No, creo que todas las aves tienen sus... Tienen sus diferentes... No sé, me encantaría ser un cóndor, ¿no? Sí. Pero también me encantan los piqueros que se zambullen... ¿Tienes que preguntar por qué? Porque vuelas a alturas distintas, tienes cruzas desde las montañas hasta el mar, tienes diferentes geografías que ves, ¿no? El tema de los piqueros del norte se zambullen en el agua, entonces también tienen algo simpático ahí. Y depende, ¿no? Creo que no me gustaría ser uno en particular. Yo siempre he pensado que la selección peruana de fútbol debería tener como camiseta el negro del cóndor, en vez de tener un blanco así, que además ensucia. Me encanta esto que te simbolices como un animal fuerte y muy peruano. Ahora, el cóndor es de alturas. ¿Y hasta dónde empiezas a llegar con este trabajo? Bueno, espero que hasta el espacio, pues. De verdad. Me encanta, te creo. De verdad, de verdad, espero. Te creo, te vamos a postular. En realidad creo que... Bueno, hay varios fotógrafos que han hecho trabajos también en vuelos bastante altos, incluso con oxígeno y tal. Oye, pero te tengo una muy buena noticia hoy, que se puede fotografiar en el espacio y es un satélite. Sí, pero nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo. Igual ahora tienes el Google Earth y puedes hacer muchas cosas, pero igual yo prefiero siempre estar con la cámara en mano. ¿Y de dónde te gustaría partir? ¿De Houston o de Rusia, de China? Me daría igual, con tal de partir. Con tal de partir. Sí. Imagínate en África. ¿Ok? Estás volando en África. ¿Qué te gustaría estar mirando? Me encantaría estar volando al costado de alguna manada de animales que va corriendo. ¿De cebra, por ejemplo? Sí, por ejemplo. ¿De elefantes, de filafas? Sí, exacto. ¿Y si estuvieras sobre el desierto? También genial, ¿no? El desierto es mágico. El desierto tiene unas sensaciones que no tiene en ningún otro lugar del mundo. ¿Y si estuvieras sobre la ciudad, en qué lugar te gustaría estar volando? Me encantaría volar a India, por ejemplo, ¿no? Que me lo imagino fuerte. Me gusta poder encontrar cosas que tengan contrastes fuertes, ¿no? O que tengan intensidad. ¿Y has volado sobre la selva? No, todavía no he volado sobre la selva. ¿Por qué? A la selva le tengo un poquito de respeto. ¿Por qué? Me parece que... ¿Por el clima? Sí, es un clima... Oye, pero debe ser fascinante volar sobre un río color rosa. Fascinante, fascinante. Y bueno, es parte de proyectos que ojalá lleguen, ¿no? Pero sí, he comenzado un poco con la costa, que lo he tenido un poco más fácil. Ahora, tengo la impresión que vas más al norte que al sur, ¿no? No, he hecho también vuelos en el sur, pero la verdad es que tengo una fascinación por el norte. El norte del Perú, la costa, tiene una vida marina hermosa, tiene un color y una luz espectacular, una geografía fuerte en tema de desierto. Es maravilloso el norte. ¿Y las islas que están más allá, cómo son? Esa tiene semenes desde el litoral. Bueno, no he podido llegar a esas islas porque no es tan simple y no es tan fácil volar y alejarse tanto de la costa si no tienes aeronaves que tengan dos motores, ¿no? Por temas de seguridad, este... ¿Y los dos funcionan? Sí. Oye, Belín, yo quisiera un día acompañarte en uno de tus vuelos, ¿se puede? Sí, claro. Ah, me encantaría. Sí, cuando vaya en avioneta te voy a llevar, que hay espacio atrás. ¿En parapente no se puede? No, en avioneta sí tengo espacio atrás. Pero yo manejo el parapente. No, me muero. Siempre. Ok, ya, prometido, ¿ah? Prometido, prometido, vamos. Lucho, ¿tú crees que podemos llevar la cámara de la mula? Tendríamos que no era un rolando. Ya, bueno, a Rolando lo convenzo ya. Entonces, prometido, queda en eso. Prometido, yo te llevo. Bien. Dime una cosa, Evelyn, ¿tú estás enamorada de tu trabajo? No de mi trabajo, sino de fotografiar. ¿De fotografiar? Sí. ¿Y con el resto de tu vida qué? Bueno, estoy enamorada de la vida, en realidad. El resto de mi vida, bueno, ahorita sí, en realidad mi trabajo es casi todo. Trato de incluirlo en todo lo que puedo, porque no lo considero mi trabajo, no es mi pasión. Es mi pasión. Entonces, no lo tomo como una obligación, ni como algo que debo hacer. ¿Y te das tiempo para disfrutar la vida de otra manera? Sí, sí, me doy tiempo para... Además de tu hijo, obviamente. Para relajarme, me doy tiempo para hacer deporte, para estar con las amigas, para ser en la naturaleza también, ¿no? Sí. Pero ahorita estoy un poco obsesionada con fotografiar, así que en realidad mis tiempos... Como que eso te está llenando y te complementa por alguna razón. Sí, sí. Bueno, es que creo también que el tema aéreo para mí es una búsqueda espiritual completa, ¿no? Entonces, ahorita estoy bien metida en ese rumbo. ¿Cómo te imaginas en 20 años? Como me imagino, volando, fotografiando, descubriendo y desarrollando nuevos proyectos, ¿no? Pero básicamente por la misma línea. ¿Y hasta dónde crees que llegues con esto? No sé. La verdad es que no tengo cómo saberlo porque cada año seguía solo el proyecto, ¿no? Sí. Sí, en realidad sí. Es bien fuerte, pero yo he soltado las riendas y llévame a donde me lleves y yo continúo ahí, ¿no? Es verdad. Y lo que voy a decir, por lo menos desde mi apreciación personal, es tremendamente importante. Evelyn, disculpa que te señales así con el leopro o con el leopro, va a ser, en mi opinión, una de las más grandes promociones visuales del Perú. Gracias. Además de eso, le está poniendo fotografía artística. Yo otro día estaba en la computadora y me metía a este programa alternativo de Windows, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Oxida, me parece que se llama, ¿no? Es fácil hacerlo ahora. Lo difícil fue crearlo como lo hizo Bill Gates. Y digo esto porque no tengo la menor duda que en un par de años van a haber 20 personas dedicadas al trabajo que hace Evelyn. Ojalá. Pero hay que saber recordar para entonces que ella, que es mujer y joven, fue la pionera. Y a mí eso, Evelyn, me parece extraordinario. Gracias, Eduardo. Tenemos que dejarlo acá. Gracias, Lucho. Gracias a ustedes por seguir esta entrevista. Sobre todo tú, gracias a mí. No, mil gracias a ti por tu tiempo. Compartir tu tiempo. Aquí el parapente te espera. Y hay una promesa. Hay una promesa. Yo te voy a invitar a volar. ¿Qué dices? Yo suspendo todo y me subo. Perfecto. Es parte de todo, invitarlos a volar. Me parece genial. Lo dejamos aquí. Gracias y nos vemos el próximo viernes. Volar. Volar, volar, volar. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.